Buen mediodía, exactamente, alrededor de las 13 horas se produce un accidente a pocos kilómetros de la Villa de Uspallata con destino hacia la alta montaña Mendocina. Un vehículo con 5 ocupantes a bordo y otro impactaron aparentemente de frente. Hay 5 personas que están siendo asistidas en el hospital del Valle de Uspallata hasta el momento, es la información que poseemos. Se ve, Miguel, una de las imágenes de uno de los vehículos. ¿Se sabe el otro auto que participó? Es una camioneta que está aparentemente, pero no le hemos podido apreciar, lógicamente que no nos hemos podido acercar al lugar debido a las medidas de seguridad que implementa la Policía y Gendarmería Nacional. Pero se sabe que todos los ocupantes, más allá de haber sufrido alguna que otra herida, están fuera de peligro o alguna revista de gravedad. Siendo asistidos en el hospital de Uspallata en estos momentos.